La historia no es mía Tadano Kun es un bastardo presumido. Todos parecieron animarse a la vez con esas palabras. Después de todo, muy pocas personas odiaban el Dodje Bai. Pero, más que eso, la mirada de todos pareció caer inmediatamente sobre Tadano. Esta era su oportunidad de hacerlo sufrir. Todos sonreían maliciosamente ante esta nueva situación y Yamai, sobre todo, probablemente rezumaba sed de sangre. Tadano frunció el ceño levemente al ver esto, ya que intuía lo que planeaban hacer. Pero el Dodje Bai era un juego de equipo, después de todo. No había forma de que todos pudieran estar en su contra, ¿verdad? Muy bien, muchachos, quiero que se separen en dos equipos. Equipo 1 en el lado izquierdo del gimnasio. Equipo 2 en el lado derecho. Después de distribuir las pelotas de goma, el instructor gritó sus órdenes y todos parecían moverse como una sola unidad. Todos se trasladarán al equipo 1. Al ver esto, Tadano inclinó la cabeza y caminó hacia el equipo 1 también, pero luego, como en respuesta, todos movieron hacia el equipo 2. El instructor vio lo que estaba pasando y levantó una mano ligeramente para hablar, pero todos se giraron para mirarlo con tanta intensidad que sintió que probablemente era más inteligente mantenerse fuera de su camino por ahora. Así que así es como ustedes, hijos de puta, ¿quieren jugar, eh? Muy bien, entonces, juguemos. Solo en el equipo 1, Tadano tenía una especie de media sonrisa en su rostro mientras miraba al grupo contrario con los ojos entrecerrados. Claramente estaban tratando de irritarlo, pero no se dieron cuenta de a quién se enfrentaban. Hacer enojar a la gente era tan fácil como simplemente no importarle una mierda a Tadano. Lo siento, Tadano. Sabes que siempre me gusta estar del lado ganador. Te deberé el almuerzo, así que no me molestas, ¿de acuerdo? Tadano se giró para mirar a quien hablaba y vio a una linda... chica... con el pelo corto y una figura andrógina que le devolvía la sonrisa en tono de disculpa. Ozanan Ajini. Amigo de la infancia de todos. Tadano no fue una excepción, ya que también lo conoció en la escuela secundaria. El problema era que él, si él, definitivamente era un tipo. ¿Por qué diablos estaba vestido como una chica ahora? ¿Eso estaba permitido en esta escuela? Espera, ¿lo era totalmente, no? Tadano, sin embargo, no estaba realmente herido por su traición, ya que sabía que así era Ajini. Más bien, parecía sonreír aún más al verlo. Ajini, trampa, bastardo. Me estás diciendo que puedo patearte el trasero y obtener un almuerzo gratis. Bueno, mierda, no dejes que te detenga. Jeje, trampa. No tengo idea de lo que quieres decir con eso, Tadano. ¿Y desde cuándo has tenido tanta confianza? Está haciendo que mi corazón se acelere. Realmente necesitamos ponernos al día. Haciendo que su corazón se acelere, mi trasero. Tadano solo pudo negar con la cabeza ante las payasadas del tipo. De repente, una mano cuidada se aferró al hombro de Najimi con una fuerza sorprendente que hizo que la chica, chico, se estremeciera un poco de dolor. Najimi, deja de conversar con el enemigo. Yamai, que sostenía a Najimi con fuerza, miró a Tadano con frialdad antes de que de repente sonara brillantemente. Entonces, Tadano-kun, ¿verdad? Pareces bastante confiado a pesar de que las probabilidades están en tu contra, ¿qué tal una pequeña apuesta? Tadano levantó una ceja ante eso. ¿Apuesta? ¿Contra todos ustedes? ¿No creen que están siendo un poco desvergonzados aquí? Yamai no le respondió y en su lugar continuó. Si ganamos, te alejas de Komisama y te conviertes en el perro de la clase. ¿Cualquiera de nosotros te dice que saltes, dices que tan alto? Te decimos que vayas a buscar y cierras la boca y te vas a buscar. A todos les pareció gustarles cómo iban las cosas y todos hablaron con anticipación. Tadano, sin embargo, solo podía burlarse de ellos internamente. Le gustaría ver a cualquiera de ellos tratar de imponerle cualquiera de esas condiciones. ¿Y si gano? Puff, si ganas, te dejaremos en paz. ¿Qué te parece? Tadano chasqueó la lengua con desaprobación mientras adoptaba una postura relajada con las manos en los bolsillos. Bueno, eso no parece justo. Ninguno de su equipo está perdiendo nada en este trato, así que ¿qué tal esto? Incluso, incluso se lo haré fácil a ustedes. Si gano, todos ustedes tienen que pedirme perdón. Sin excepciones. Además, cada uno de ustedes vendrá ante mí, uno por uno. Los muchachos tienen que doblar una rodilla y decir Tadano, eres mejor que yo. Mientras las chicas tienen que darme un fuerte abrazo y decir Tadano, eres el mejor. Punto después de que digas tu parte, puedes levantarte o soltarte. Y, hagamos que todos me den todo el dinero que trajo a la escuela hoy, solo por si acaso. Todos comenzaron a protestar de inmediato, pero Tadano los detuvo levantando la mano. Ahora, estas son solo tres tareas simples por persona. Son mucho mejores que la posición permanente de perro de clase, ¿no? Todos se quedaron en silencio regañadientes. Lo que dijo era cierto después de todo. Tadano sonrió diabólicamente mientras los miraban. Cuando se traía de hacer tratos, hacer que alguien hiciera las cosas en el acto era mucho más tranquilizador que obligarlos a mantener un trato durante un largo periodo de tiempo. A Tadano siempre le gustó que le pagaran en su totalidad en el acto, en lugar de que le pagaran en pagos. Es hora de sellar el trato. No quiero que nadie se eche atrás en el último segundo, así que si aceptas la apuesta, levanta la mano. Muchos miembros del grupo se pusieron rígidos al escuchar eso. Tadano ya sabía que algunos de ellos intentarían engañarlos y no conseguía que todos estuvieran de acuerdo. Todos tienen que estar de acuerdo o no hay trato. Dijo, sonriendo con indiferencia. Lentamente, todos comenzaron a levantar la mano, pero era fácil ver que ninguno de ellos tenía el mismo entusiasmo que antes. No había forma de que Tadano pudiera ganar, por supuesto, y todos lo sabían. Pero su confianza, era honestamente bastante desmoralizadora. Sentían que tenía un truco bajo la manga o algo así, como si fuera a encontrar una manera de ganar de alguna manera, y eso hizo que todos se sintieran cautelosos acerca de seguir adelante con el trato. Yamai sintió el cambio de humor y miró a Tadano por su comportamiento arrogante. Sabía lo que estaba haciendo y lo odiaba. Mucha confianza para alguien arrinconado. ¿Crees que actuar así te hace lucir genial o algo así? Lo siento, pero eres demasiado feo para lograrlo. Ella chasqueó. Tadano solo se rió. Enfadada, dirigió su atención al grupo, sin embargo, sus palabras mordaces parecían estar dirigidas principalmente a él. ¿Este pedazo de basura común cree que puede vencernos a todos? Creo que se está sobreestimando seriamente a sí mismo. ¿Qué dicen todos ustedes? ¿Puede vencernos? No. ¿Quién ganará? ¿Él o nosotros? A nosotros. ¿Y quién será aplastado? I-Ling. Yamai parecía increíblemente complacido y sonrió tanto que sus dientes eran visibles. Luego levantó el puño como un guerrero escocés antes de una batalla final y gritó. Matar. Y todos parecían hacer eco de sus palabras en su frenesí. Mata, 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 seguían gritando, como si realmente tuvieran la intención de hacerlo. En serio. Oh, vamos. Tú tampoco, Najini. Al verlos a todos actuar así, Tadano se quedó sinceramente sin palabras, sin saber si reír o llorar. Solo estaban jugando Dodgebai. ¿Por qué demonios todos estaban tan mentalizados y sedientos de sangre? Entrenador. Si lo desea, a todos nos gustaría comenzar. Espera. Yamai estaba casi listo para comenzar la ronda junto con todos los demás, pero el entrenador echó agua fría sobre todo su entusiasmo. El grupo se volvió con el cuello crujiendo hacia el entrenador, que inmediatamente comenzó a sudar frío. Necesitaba explicar, y explicar rápido. Su vida pacífica de arrepentimiento se sintió como si estuviera en peligro. En lugar de dirigir su mirada a ambos lados del gimnasio, su mirada se demoró en el medio antes de hablar. Uh, Komi-chan. Tienes que elegir un bando para que empiece el juego. Ante sus palabras, la cabeza de todos giró inmediatamente hacia un lado del gimnasio. Allí, estaba Komi en una postura graciosa y con una expresión estoica. Si no fuera por las extrañas vibraciones que irradiaba de ella, habría parecido una diosa que podría conquistar el mundo y ni siquiera estremecerse mientras lo hacía. Tadano, por supuesto, podría decir que estaba completamente aterrorizada con la situación. Komi-sama. ¿Cómo podemos olvidar a la diosa? Merecemos la muerte. Muerte. Komi-sama, lo protegeremos. Por favor, venga a nuestro lado. Permítanos mostrarle nuestra fuerza. Komi. 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 Todos en el grupo empezaron a gritarle a Komi que se uniera a ellos en un revoltijo caótico de gritos y gritos. Era un nivel de afecto bastante parecido al de un culto lo que estaban mostrando. Komi los miró y comenzó a vibrar cada vez más violentamente antes de volverse a mirar a Tadano. Sin embargo, a diferencia del otro grupo, Tadano no dijo nada. Él se quedó allí y le sonrió suavemente. Su mirada parecía decirle que cualquiera que fuera el lado que eligiera, él estaría bien con eso. En ese momento, mientras los dos se miraban, parecían como si su entorno simplemente se calmara y los únicos en todo el mundo se encontraran ellos dos. Komi sintió que su cuerpo dejaba de temblar y al instante supo qué lado elegiría. Con pasos cuidadosos, la hermosa niña se acercó a su primer amigo, eligiéndolo por encima del resto de la clase. En el momento en que estuvo a su lado, el equipo 2 estaba completamente en silencio y sin palabras. Tadano le sonrió a Komi mientras se sentía genuinamente feliz de que ella lo eligiera a él sobre todos los demás. La chica era definitivamente real. El instructor asintió y levantó la voz para acercarse a todos. Está bien, ahora que todos tienen un equipo, las reglas son simples. Si te golpea una pelota, estás fuera. Esto solo se aplica a las pelotas que se lanzan. Cuando una pelota toca el suelo, ya no está activa, incluso si no ha golpeado a nadie. Nadie puede cruzar el centro del gimnasio, cualquiera que lo haga está fuera. ¿Qué hay de atrapar una pelota? ¿Eso te excluye? Todos voltearon a mirar con incredulidad a la persona que preguntó eso. Atrapar una pelota era arriesgado, ya que podría rebotar fácilmente en ti y tú fallarías estúpidamente en agarrarla. Pero si estuviera permitido, podría cambiar la dinámica del juego por completo. Jaja, me gusta la forma en que piensas, Tadano Kun. Está bien, si logras atrapar la pelota de un oponente antes de que toque el suelo, el que la tiro queda eliminado mientras el receptor permanece a salvo. Si bien al instructor pareció gustarle la idea, al equipo 2 no le gustó ni un poco. La situación se estaba volviendo cada vez peor para ellos, pero no era como si pudieran quejarse exactamente. Después de todo, ya tienes una cantidad absolutamente desvergonzada de ventaja numérica. Eso es todo lo que necesitaba saber. Tadano dijo con una sonrisa relajada. Yamai apretó los dientes mirando su cara de suficiencia y levantó la mano rápidamente. Sensei. ¿Puede mi grupo tener una reunión antes del partido? Al escucharla, el instructor suspiró y pareció casi listo para irse a casa por completo, pero al final la sintió con la cabeza. Se suponía que esto era un juego amistoso de Godgevalle para que todos se acercaran más como clase, ¿dónde salió todo mal? Mientras que el otro grupo planeaba cómo lidiar con Tadano mientras veía a Komi fuera del fuego cruzado, el hombre en cuestión simplemente giró la cabeza hacia un lado con la misma actitud tranquila antes de hablar. ¿Listo para patear traseros, Komi-san? Tadano sonrió antes de levantar la mano para chocar los cinco, pero Komi no la alcanzó y en su lugar lo miró preocupado. Inmediatamente pude decir lo que ella quería decir incluso antes de que ella dijera algo. Bueno, no es que ella pudiera decir nada exactamente, pero aún así. ¿Estás preocupado por la apuesta? Tadano bajó la mano e inmediatamente le preguntó qué sentía que tenía en mente. Komi todavía se sintió sorprendida de que él pudiera decir lo que estaba pensando tan fácilmente, y asintió con la cabeza lentamente, con los ojos bien abiertos. Tadano se rió entre dientes antes de hablar. Déjame contarte un secreto. Dijo antes de inclinarse más cerca para susurrarle al oído. El trato dice que tengo que mantenerme alejado de ti. No al revés. Komi parecía confundida antes de que una mirada la superara como si una bombilla se encendiera sobre su cabeza. Pero pareció atenuarse rápidamente cuando pensó en la otra parte del trato. Si ambos perdían, Tadano se convertiría en el esclavo de todos dentro del salón de clases. Era un pensamiento deprimente, sin embargo, cuando se volvió para mirarlo y vio la sonrisa astuta que tenía en su rostro, pero, instantáneamente supo la respuesta a su propia pregunta. Incluso si perdían, no había absolutamente ninguna forma de que Tadano se dejara mandar por nadie sin importar lo que diga el trato. Y no era como si pudiera obligarlo, ya que Tadano ni siquiera tenía miedo de los delincuentes de su clase. Además, tampoco estoy planeando perder exactamente. Afirmó con confianza. Los ojos de Komi se iluminaron como estrellas y asintieron vigorosamente mientras cerraba los puños. No sabía por qué, pero en realidad sentí que no había manera de que pudiera perder, cuando Tadano lo dijo. Estaba tan seguro de sí mismo que uno no podía evitar dejarse llevar por sus palabras. Tadano se rió entre dientes mientras levantaba la mano de nuevo y esta vez Komi la golpeó con la suya chocando los cinco. Ahora vamos a patear traseros, no. Tadano. Tadano inmediatamente se giró para mirar al otro grupo y vio que ya habían terminado con su reunión grupal por un tiempo. Esto significaba que su pequeño intercambio con Komi acababa de ser visto por todos en plena exhibición. Te voy a asesinar, cabrón. Maldita sea. Maldita sea todo. Solo espera a que te pongas las manos encima. Joder. Joder. Todos maldecían su nombre mientras parecían estar a punto de derramar lágrimas de sangre. Y Yamai, bueno, digamos que incluso Tadano se estremeció cuando la miró. Komi estaba completamente conmocionado por su abrumadora muestra de indignación. ¿Qué pasó exactamente para que se enojaran tanto? Da, ni siquiera te preocupes por eso, Komi-san. Estos muñecos me persiguen a mí y solo a mí. Solo trata de eliminar tantos como puedas. Creo que en realidad podrían recibir un 2GB en la cara siempre que sea viene de ti. Punto interrogación de cierre interrogación de cierre interrogación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre. Tadano, contrario a Komi, parecía querer sentarse y comer una bolsa de palomitas de maíz, estaba tan relajado. El entrenador suspiró y le dio a Tadano una mirada de disculpa antes de dar un paso adelante. Haciendo que todos retrocedan hasta las paredes más lejanas del gimnasio. El entrenador se aseguró de que nadie tuviera una ventaja injusta antes de hablar. ¿Están listos ambos equipos? Punto punto punto. Listo exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre punto 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 punto. Sí. Entonces, empieza. Capítulo 7. Todos corrieron a recoger una pelota del medio del gimnasio en un frenesí. Pero ni siquiera el más rápido entre ellos fue tan rápido como Tadano. La persona promedio puede correr 50 metros en alrededor de 7,0 a 7,5 segundos. Tadano, sin embargo, podría correr esa misma distancia al doble a esa velocidad. Carrera de 50 metros en 3,5 segundos. Con el récord mundial literal de 5,56 segundos, la velocidad actual de Tadano era completamente abrumadora. Alcanzó las pelotas de goma antes que nadie, para horror de sus compañeros de clase, e inmediatamente comenzó a romperlas justo después de recogerlas. Uno por uno, ya fuera un chico o una chica, todos los estudiantes a los que Tadano apuntó recibieron una bofetada tan fuerte que inclinaron la cabeza hacia atrás para mirar al techo. Sin embargo, incluso con su velocidad, no había forma de que Tadano pudiera deshacerse de todos con solo unos segundos de ventaja. Con su abrumador número, Tadano solo eliminará alrededor de 6 de ellos antes de que finalmente lograran tomar represalias. Muchos de ellos incluso esperaron un poco a que más de su equipo recogiera una pelota antes de lanzar la suya. Todos estaban condenados a estar decepcionados. Cuando la primera bola voló hacia su supuesto punto ciego, Tadano de repente lanzó su mano vacía y atrapó la bola en el aire, para sorpresa de todos. A pesar de todas las bolas que volaban hacia él desde todas las direcciones, Tadano parecía simplemente mover su cuerpo en una danza caótica de giros, agachamientos, giros y zigzagueos. Con un 2G ball en cada mano, Tadano los usó para bloquear los proyectiles que no pudo esquivar y finalmente se alejó del intercambio sin escolt. Esta habilidad fue la razón por la que Tadano pudo permanecer tan tranquilo a pesar de la situación en la que se encontró. Su velocidad de reacción era prácticamente sobrehumana. Para Tadano, mientras permanecía concentrado, el mundo a su alrededor parecía volverse más lento como un loco. Era una vista que cualquiera sentiría envidia y entusiasmo y vaya que disfrutó cada segundo. Para los espectadores, todas las pelotas de goma parecían haber sido lanzadas hacia él al mismo tiempo, y, sin embargo, Tadano se las arregló para evitar ser golpeado por cualquiera de ellas. H. L. los bloqueó. Los jodidamente los bloqueó. Eso está permitido. Uno de los miembros del grupo pareció gritarle al instructor un poco de justicia, pero el hombre solo se encogió de hombros y se rió entre dientes, completamente desconcertado por el loco espectáculo. Joder. Atrápalo. No se puede bloquear todo, ag. Uno por uno, todos los miembros del equipo 2 estaban siendo eliminados. Ya sea que su pelota fuera atrapada en el aire o golpeada en la cara, nadie pudo lograr una represalia decente después de la primera volea inicial. Esto no puede estar pasando, no hay forma de que esto esté pasando. Yamai, que se escondió en la parte de atrás hasta ahora, no pudo hacer nada más que ver cómo su equipo era completamente diezmado. Nada de lo que hizo su equipo pudo llegar a él. Más bien, cualquiera que haya lanzado una pelota se arrepentirá inmediatamente después con una pelota en la cara o una vergonzosa eliminación. Cada una de sus tácticas fue completamente inútil contra tal oponente. Era como algo sacado de una película. El Tadano ante ella se sintió como una existencia imbatible en este momento. Maestro del balón prisionero. Un hombre tan tonto se sintió adecuado para un escenario tan increíble. Tadano era así de aterrador. La misma Komi también estaba sorprendida por la loca escena que tenía delante. Si bien había decidido ayudar a Tadano lo mejor que pudiera, tan pronto como comenzó el juego, se sintió incapaz de moverse por la pura sorpresa de todo. Era como si sus ojos estuvieran pegados a un superhéroe mientras se defendía de toda la clase sin ayuda. Lo que estaba haciendo era algo completamente loco. Tadano-kun realmente fue asombroso. En poco tiempo, las únicas personas que quedaron en el equipo 2 eran las más atléticas para tal esfuerzo. Shinobino Mono. El ninja Kisijimeko. La mujer caballero Onigashima Akako. El demonio enojado y sorprendentemente. Yama y Ren. El yandere psicótico si bien Tadano podría haber eliminado fácilmente a Yama y a estas alturas, siempre había sido un hombre al que le gustaba dejarlo mejor para el final. Esto y el hecho de que el otro equipo estaba comenzando a captar sus tácticas dejó a la perra con un grupo bastante bueno de defensores fuertes. Kisij, quizás por ser un caballero, era increíblemente bueno bloqueando sus proyectiles. Se paró frente a Yama y Onigashima bloqueando todo lo que les lanzó. Esos dos, sin tener que preocuparse por la defensa, se volvieron absolutamente balísticos sobre él, lanzando todo lo que pueden en su dirección, todo fue en vano. Shinobino, el caballo negro del equipo 2, corría haciendo todo lo posible para intentar golpear a Tadano donde menos lo esperaba. Era un hijo de puta resbaladizo y Tadano estaba cada vez más molesto con su habilidad para esquivar de alguna manera todos sus lanzamientos. Honestamente, si no fuera por Shinobino, el trío de chicas se habría quedado sin municiones hace mucho tiempo, ya que él las suministró siempre que pudo. Por esa razón, Tadano había tratado de centrar su atención en Shinobino primero, pero esto solo dejaba que las chicas se salieran de control y se vería obligada a operar en ellas de nuevo cada vez. Si bien era cierto que Tadano podría haber terminado fácilmente con todo esto simplemente atrapando cada uno de sus lanzamientos, de alguna manera sintió la necesidad de terminar esto correctamente, preferiblemente con una buena bocetada en cada uno de sus rostros. Así que Tadano cambió de táctica. Mientras pudiera abrumar a Kishi, los dos berserkers detrás de ella inmediatamente caerían a sus golpes justo después de ella, y luego finalmente podría derrotar al resbaladizo Shinobino en paz. Con esos pensamientos en mente, Tadano de repente dejó de lanzar por completo y en su lugar se concentró en esquivar y bloquear los ataques de los otros equipos. En el caos y la furia de la batalla, este cambio no se sintió de inmediato, pero después de unos momentos, los primeros en darse cuenta fueron el ninja y el caballero. Espera. Detener. Justo cuando Shinobino entendió lo que estaba pasando, Kishi gritó una orden y todos dejaron de atacar. Desafortunadamente, su pedido llegó un poco tarde y su equipo ya no tenía más municiones que una sola pelota para Onigashima y dos para ella. Jaja, ¿entonces te diste cuenta? Esperaba que incluso tú lanzaras una pelota o dos, Kishi-san. Tadano se rió entre dientes mientras miraba a cada uno de ellos, todo mientras organizaba su próxima andanada. No dejó oportunidades para un ataque, y con su suministro reducido, ni siquiera podría permitirse el lujo de probar uno. Todo lo que podría hacer era mirarlo fijamente mientras se preparaba para acabar con ellos. La caballero entrecerró los ojos hacia Tadano, ya que aún desconfiaba de su próximo ataque, pero de repente habló, para su sorpresa. Entiendo muy bien que podría habernos derribado mucho antes, Tadano-san. Si bien tus razones para no hacerlo son tuyas, ya tienes mi respeto como guerrero. Eres un adversario digno. Esto ya era mucho más de lo que la había escuchado o visto decir incluso en el manga. Después de todo, Kishi era un personaje de fondo entre los personajes de fondo. En realidad, sin embargo, era una hermosa mujer rubia de pelo largo con un aura estoica y caballeresca. De hecho, era un poco más alto que Tadano y su cabello siempre parecía estar peinado en una bonita cola de caballo. Si tuviera que quejarse de algo, sería que ella de hecho usaba partes de la armadura como debería hacerlo un caballero, pero eso también de alguna manera solo parecía aumentar su encanto. Tadano inclinó la cabeza ante sus palabras pero, no obstante, sonrió. ¿Guerrero, eh? Gracias Kishi-san, tú tampoco eres tan malo. Bloquear todos mis tiros debe haber sido bastante extenuante para ti, pero seguro que los enfrentaste a todos como un campeón, desafortunadamente, es hora de terminar con esto. Pequeño juego de una vez por todas, así que sugiero que todos se preparen. Todos en el equipo 2 parecieron tensarse inmediatamente ante sus palabras. No hubo más remedio que hacerlo. Tadano era un monstruo contra el que apenas habían tenido una oportunidad hasta ahora. Si bien habían estado haciendo todo lo posible, Tadano, por otro lado, ni siquiera parecía tan sin aliento. Estaba jugando con ellos como un gato con un ratón, y todos lo sabían. Y ahora es mismo monstruo dijo que los iba a tomar en serio. Tadano de repente comenzó a disparar proyectiles uno tras otro. Sin embargo, en lugar de apuntar a todos ellos, sus disparos solo apuntaban a Kishi. Sus lanzamientos estaban por todas partes y parecían apuntar a cada parte de ella. Simplemente demostró lo buena que era para defenderse que ella realmente se enfrentaría a tal bombardeo. Desafortunadamente, este era su límite. Sabía que solo tenía que bloquear sus ataques hasta que Shinobi no pudiera ayudarla, pero ya se estaba volviendo demasiado difícil. Sería una cosa si pudiera esquivar algunos de los golpes de Tadano, pero eso simplemente no era una opción para ella con sus compañeros de equipo confiando en su espalda. A pesar de la locura de todo, al menos sus ataques llegaron a un ritmo constante. Sin embargo, más que esto, y ella seguramente no sería capaz de bloquear, Bong. Kishi-chan estás fuera. Él. Todos estaban completamente conmocionados y confundidos por lo que sucedió, pero con un simple giro, todos vieron a Komi, aún en su posición de lanzamiento, e inmediatamente se dieron cuenta de lo que había sucedido. Su pelota había llegado justo cuando Kishi tenía las manos ocupadas con Tadano y golpeó la parte inferior de la pierna izquierda de Kishi cuando menos lo esperaba. ¡Mierda! ¡Maldita sea! ¡Vaya! Así se hace, Komi. Gracias, realmente me quitaste un peso de encima. Tadano se rió como un loco cuando inmediatamente apuntó a los dos Berserkers ahora indefensos. Se las arregló para sacar a Onigashima con un golpe en la cara, pero antes de que pudiera atrapar a Yamai, la gola de Shinobino golpeó la de Tadano, haciendo que saliera volando en la dirección de su objetivo. No te dejaré. Shinobino trató de tomar el lugar de Kishi, pero no fue lo suficientemente rápido para detener otra baja. No solo eso, sino que con su enfoque en tratar de defender a los dos Berserkers, se dejó completamente abierto al ataque. Komi vio esto y lanzó otra pelota a las patas traseras expuestas de Shinobino. A diferencia de Kishi, se las arregló para notarlo a tiempo y de alguna manera lo esquivó en el último segundo posible con un salto rápido. Este movimiento, sin embargo, lo dejó completamente abierto a Tadano. Un lanzamiento rápido y Shinobino fue eliminado mientras estaba en el aire, sin tener forma de defenderse. Los ninjas no comenzarán a tratar de actuar como caballeros al azar, Shinobino-kun. Tadano tuvo un pensamiento aleatorio antes de volverse hacia su oponente final. Parece que fue tu equipo el que terminó siendo aplastado, ¿eh, Yamai? Vete a la mierda, Tadano. Si vas a eliminarme, hazlo algo, UGAK. Yamai recibió tres golpes consecutivos en la cara antes de que Tadano de repente se detuviera por el tiempo para hacerle pensar que todo había terminado suficiente, y luego el golpeó una vez más por si acaso. Con su victoria asegurada, Tadano se volvió hacia Komi y le sonrió mucho. Lo hiciste muy bien, Komi. Y honestamente se sintió así. Con lo tímida que era Komi, no esperaba demasiado de ella, pero ella realmente fue más allá del llamado del deber. Él la felicitó sin el honorífico, pero con todo lo que había sucedido y con la naturalidad con la que parecía fluir de él, Komi descubrió que no le importaba demasiado. Eso no quería decir que no se estuviera sonrojando de la vergüenza en ese momento, por supuesto, pero sentía mucha alegría por su victoria y el elogio de Tadano en ese momento, como para pensar demasiado en esas cosas. Con eso, Tadano se volvió hacia la sombrilla multitud de estudiantes con una sonrisa lobuna en su rostro y habló sin piedad a pesar de ver muy bien las miradas deprimentes en sus rostros. Será mejor que tenga mi dinero, perras. Capítulo 8. Tadano Kun es un poco tiránico. Todos se estremecieron, aparentemente a la vez, al escuchar el comentario de Tadano. Lamentó ni apenas pudo comenzar a cubrir las emociones que todos sintieron en este momento. Si sabían en ese momento que Tadano sería un monstruo así, simplemente habrían dejado que los perros durmieran, pero aquí estaban. Tadano caminó hacia el frente del grupo con su paso tranquilo habitual. Después de todo, una victoria aplastante podría cualquiera de buen humor. Sin embargo, una mirada rápida a su alrededor y la vacilación en los rostros del grupo inmediatamente hicieron que sus ojos se entrecerraran. Espero que ninguno de ustedes esté pensando en echarse atrás ahora, soy un tipo comprensivo, pero incluso yo tengo mis límites. Todos estuvimos de acuerdo con esta apuesta, y no aprecio a los mentirosos. Todos parecieron ponerse rígidos significativamente ante eso. Todos entendieron ahora que Tadano no era alguien con quien ninguno de ellos pudiera meterse. Si bien habían hecho todo lo posible por vencerlo en el juego, eso era solo porque era simplemente eso, un juego. Sabían con absoluta certeza que si intentaban meterse con él fuera de un juego, sufrirían terriblemente. Y esos ojos suyos, ya no estaba jugando. ¿Entonces? ¿Qué estás esperando? Ponte a ello. Ante esas palabras, el grupo se miró nerviosamente antes de que todos hablaran con voces murmuradas y sin entusiasmo. Lo siento, Tadano-san. Lo lamentamos. Lo siento. Sí, lo siento. Todos hablaban en un revoltijo ininteligible, pero parecía que Tadano podía escuchar a cada uno de ellos individualmente. Sus ojos eran como los de un halcón que podía ver a través de todo, y automáticamente se entrecerraron en aquellos que tardaron demasiado en disculparse hasta que todos en el grupo finalmente dijeron su parte. Está bien, lo suficientemente bueno. Formen una fila y asegúrese de tener sus ofertas a mano antes de hacer lo que tienen que hacer. No digan tonterías, ¿de acuerdo? Ustedes, cabrones, se lo trajeron. Muchos del grupo se sintieron agraviados de alguna manera por cómo resultaron las cosas, y aquellos que trajeron casi todos sus ahorros con ellos estaban pálidos de pesar por no haberlos dejado en casa. Algunos de los integrantes del grupo voltearon a mirar al instructor como pidiendo ayuda, pero el tipo ya estaba en su teléfono con la clara intención de hacer la vista gorda ante las fechorías. De Tadano. Es verdad que ellos mismos se lo trajeron, pero vamos. El grupo pareció aceptar su destino después de eso y rápidamente formó una línea ante Tadano. El primero era un tipo al azar cuyo nombre Tadano no podía recordar. Sostenía una cantidad sorprendentemente pequeña de efectivo en la mano, y su mirada permanecía fija en el suelo mientras se acercaba. Parecía lamentable, pero Tadano solo pudo burlarse al verlo. ¿Eso es todo lo que trajiste a la escuela hoy? El chico asintió, pero Tadano instantáneamente frunció el ceño ante su respuesta. ¿Estás mintiendo? ¿Qui qué? No, no lo soy. Lo eres. Saca tus bolsillos. Si tienes una billetera, muéstrame eso también. El grupo comenzó a murmurar entre ellos. Tadano estaba siendo completamente irracional en este momento. ¿Cómo podría saber si el tipo estaba mintiendo o no? Yo, no voy a hacer eso. Eso es todo lo que tengo, tómalo o déjalo, pero no estoy mintiendo. Pero la respuesta del chico hizo que todos se callaran por completo. Hubo un completo silencio mientras todos parecían esperar y ver qué iba a hacer Tadano. Tadano solo suspiró internamente ante la situación. Los humanos eran extraños porque casi siempre les gustaba seguir las decisiones de su grupo, incluso si ellos mismos hubieran elegido de otra manera. En como esta situación, la primera persona en la fila prácticamente siempre establece el estándar para todos los demás. Por ejemplo, en un juego de desafíos, digamos que alguien desafió a todas las chicas de un grupo a besar a un solo chico. Si la primera chica se niega a hacerlo, lo más probable es que ninguna de las otras chicas lo haga tampoco. Sin embargo, si la primera chica lo besa, entonces ese chico probablemente recibirá muchos besos después de eso. Esta mentalidad de grupo se debe a múltiples razones, pero el punto principal de todo esto es este. Siempre que pueda controlar a la primera persona en la fila, puede controlar al resto del grupo. Tadano miró a su compañero de clase directamente a los ojos, sin apartar la mirada ni por un segundo. Su mirada era tan intensa que el chico ya no podía mantener el contacto visual, y lentamente miró hacia abajo, hacia el suelo. ¿Cuál es tu nombre, hombre? Tadano finalmente preguntó. La pregunta confundió al chico, pero aún así respondió. Takeo. Está bien, Takeo. Respóndeme esto. Tadano se inclinó junto a su oído y bajó la voz para que solo Takeo pudiera escucharlo. ¿Por qué crees que esos cuatro estúpidos de la hora del almuerzo nunca regresaron a clase? Tadano se quedó donde estaba hasta que prácticamente pudo escuchar el corazón del chico comenzar a martillar en su pecho. Dando un paso atrás, pudo ver que la expresión de Takeo era de pura comprensión y horror. Pero él siguió presionando, de todos modos. ¿Jum? Responde a la maldita pregunta, Takeo. Takeo no respondió, en cambio, el rostro del chico se puso mucho más pálido y sus manos comenzaron a temblar. Después de unos momentos de terrible silencio, finalmente sacó su billetera de su bolsillo y se la entregó a Tadano. Tadano. Arrebatándolo sin decirle una palabra, Tadano lo miró con calma y casi de inmediato sacó un fajo de billetes mucho más sustancial que el que Takeo le había dado inicialmente. Tanto por no mentir. Yo, lo siento, Tadano, yo. Sí, sí. Sí. Solo termina tu mierda y vete a la mierda. Takeo miró el borde de las lágrimas, pero lentamente se inclinó sobre una rodilla y habló con voz suave y temblorosa. Tadano, eres, mejor que yo. Mar maldita. Siguiente. Si el grupo no fue sacudido antes, entonces lo fueron ahora. Tadano era demasiado tiránico. ¿Qué fue exactamente lo que dijo para asustar tanto al tipo? Todos temblaron de ira o miedo al ver a Tadano poniendo a Takeo en su lugar. Incluso Komi parecía bastante nervioso bajo una atmósfera tan opresiva. El aire estaba cargado de sentimientos negativos, pero la siguiente persona que se acercó no pareció registrar nada de eso. De hecho, en lugar de caminar, prácticamente saltaban a medida que se acercaban. Eras tan aterrador, Tadano Kun que te pasó de todos modos. No recuerdo que fueras así en la escuela secundaria. Tadano se encogió de hombros ante la pregunta. ¿Trajiste algo de dinero hoy, Najimi? Noctilde lo perdí todo en una apuesta ayer. Mira, estábamos tratando de averiguar quién podía hacer la mayor cantidad de volteretas sin caerse, y cuando llegó mi turno, salté muy alto, demasiado alto y griega. Tadano suspiró mientras escuchaba la larga explicación de su amigo. Sin embargo, a pesar de su terrible historial, se dio cuenta de que Najimi no estaba mintiendo esta vez, por lo que lo interrumpió rápidamente para que las cosas volvieran a moverse. Si no trajiste nada, solo haz lo tuyo para que pueda pasar al siguiente tipo. ¿Eh? Jeje, estás tan ansioso, Tadano Kun pero no odio eso. Con eso, Najimi se inclinó más cerca de Tadano, sus brazos abiertos de par en par. Arrugó su lindo rostro como si quisiera darle un beso y tratara de envolver sus brazos alrededor de la cintura de Tadano. Tadano Kun tilde. Es el ser. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Las chicas se abrazan y los chicos doblan la rodilla. ¿Por qué intentas abrazarme? Tadano sostuvo el rostro de Najimi con fuerza para mantenerlo alejado, pero Najimi simplemente inclinó la cabeza inocentemente ante su pregunta. ¿Bruf I am the Urf? Cállate, no, no lo eres. ¿Bruf I am the Urf? Oh wow wow. ¿Intentar otra vez? Luego, los dos procedieron a discutir de un lado a otro durante lo que parecieron minutos. Sin embargo, al final, Najimi de alguna manera convenció a Tadano para que lo dejara abrazarlo. Tadano demostró que se opuso a la idea, pero Najimi aún así pudo hacerlo, lo cual fue bastante impresionante a su manera. Su argumento fue increíblemente largo y confuso, y se adaptó a los tiempos y aceptó a las personas por lo que eran, o algo así. Tadano honestamente dejó de escuchar a la mitad y terminó aceptando el abrazo solo para que el chico se callara. Desafortunadamente, cuando lo abrazó, Najimi terminó abrazando a Tadano mucho más tiempo del necesario. Y Tadano tuvo que sacarlo solo para pasar a la siguiente persona. Maldita mar. Suéltame ya, bastardo. Después del incidente con Najimi, el estado de ánimo pareció aligerarse significativamente y todo fue viento en popa a partir de ese momento. Tadano, por supuesto, disfrutó de todas sus justas recompensas. Tal vez se debió en parte a las payasadas de Najimi, pero todos entregaron su dinero rápidamente después de eso y se abrazaron o doblaron la rodilla sin problema. Ya sea por rabia, vergüenza o simplemente vergüenza, muchas de las chicas también se sonrojaron ferozmente cuando abrazaron a Tadano. Esto apareció a las últimas tres chicas contra las que habían luchado en el partido. Kishi y Onigashima estaban mayormente avergonzados, pero Yama y definitivamente estaba casi furioso. Esa chica lo había abrazado tan fuerte que tenía la impresión de que estaba tratando de romperle una o dos costillas. Aún así, no fue como si Yama y lo hubiera abrazado solo, por lo que honestamente tuvo dificultades para borrar la sonrisa de su rostro cuando todo estuvo dicho y hecho. No era un pervertido ni nada por el estilo, pero tener un montón de bellezas abrazándote y diciéndote que eres el mejor sería suficiente para hacer sonreír a cualquiera. Sin mencionar que ahora tenía un montón de dinero de bolsillo para hacer lo que quisiera, lo que siempre era una buena ventaja. Definitivamente lo ayudaría con cualquier posible proyecto que pueda tener en el futuro. En general, Tadano sintió que estaba en la cima del mundo. Mientras se apoyaba contra la pared, contando su dinero, de repente sintió que alguien lo miraba fijamente. Si bien no dejó de contar, en su visión periférica, pudo ver que Komi estaba a solo unos metros de él, aparentemente ocupándose de sus propios asuntos. Tadano, sin embargo, podía decir que toda su atención estaba puesta en él en este momento. Mientras la vigilaba, vio que Komi seguía mirando alrededor de la habitación de vez en cuando antes de mirarlo inevitablemente. Siguió haciendo esto por un tiempo hasta que, eventualmente, su mirada se fijó en él. Emitía la sensación de alguien que quería hacer algo pero se dio cuenta de que ese mismo algo estaba ocupado actualmente, así que realmente no sabía qué hacer lograr lo mismo mientras esperaba. Algo así como un niño que solo tiene una televisión para ver sus programas, pero esa televisión está siendo ocupada por otra persona, por lo que terminan sentados allí, mirando a la persona con el control remoto hasta que se sintió mal y abandonan la televisión. Tadano de repente se echó a reír por su propio proceso de pensamiento extraño, lo que ocurrió que Komi retrocedió sorprendido. Rápidamente reinó, pero no antes de que Komi lo mirara con completa confusión. Nada, no es nada. Eres genial, Komi. Tadano se rió entre dientes. Komi se sonrojó profundamente ante sus palabras, pero también parecía aún más confundida, lo que, por supuesto, hizo que Tadano se echara a reír una vez más. A pesar de las curiosas circunstancias, estaba claro que Tadano ya había desviado su atención hacia ella cuando puso su dinero en el bolsillo, por lo que Komi, vacilante y un poco feliz, se acercó para pararse a su lado. Ambos parecieron relajarse en la presencia del otro por un rato antes de que Tadano la mirara con una sonrisa curiosa. ¿Querías preguntarme algo? Komi asintió una vez en confirmación, sus ojos llenos de esperanza antes de que Tadano continuara con una ceja levantada. ¿Quieres hacer lo mismo que antes? Komi se iluminó al instante y volvió a sentir rápidamente. Esta vez ni siquiera se dio la vuelta y solo lo miró expectante. Parecía que ella ya tenía completa fe en su habilidad para leer sus intenciones. Tadano sonrió ante su aparente confianza en sus habilidades, y de repente sintió ganas de burlarse de ella un poco. Se concentró en su rostro, que siempre pareció dejarlo sin aliento, y se golpeó la barbilla mientras esperaba. ¿HMM, tú también quieres un abrazo? Punto interrogación de cierre exclamación de cierre. Los ojos de Komi se abrieron en estado de shock por su respuesta incorrecta antes de sacudir la cabeza y agitar los brazos hacia él para mostrarle que estaba equivocado, con la cara roja como un tomate. Estoy bromeando, solo estoy bromeando. Él rió. Querías saber cómo hice lo que hice durante el partido, ¿verdad? Komi todavía estaba un poco roja por la vergüenza, pero sus palabras hicieron brillar sus ojos y asintió rápidamente con la cabeza. Tadano solo sonrió y se encogió de hombros una vez antes de responder simplemente. Eso es un secreto. Capítulo 9. Tadano Kun es realmente genial. El resto del día escolar transcurrió relativamente sin incidentes. Sus compañeros de clase ya no lo miraban con odio, pero seguían mirando en su dirección. Tadano podía decir que la dinámica de la clase había cambiado y que esas miradas ya no estaban llenas de pura hostilidad. Nahimi trató de contarle lo que le había sucedido después de la secundaria, pero en realidad Tadano no tenía mucho que decir. No era como si pudiera decir que era un reencarnador y que su cuerpo de alguna manera se volvió sobrehumano, ¿o sí? Cuando Tadano se preparó para irse, de repente se dio cuenta de que en realidad nunca le había hecho a Komi la pregunta durante todo el día, y sintió ganas de abocetearse. Por supuesto, no era realmente algo que fuera necesario que él hiciera, pero sinceramente sentí que ayudaría a suavizar las cosas en el futuro si lo hacía. Afortunadamente, Komi también se estaba preparando para irse, por lo que Tadano decidió que era mejor tarde que nunca y la llamó. Oye, Komi, ¿vas a casa? Bien, Tadano, solo hazle la maldita pregunta más obvia, ¿por qué no lo haces? Hombre suave, muy suave. Komi lo miró y asintió con la cabeza en confirmación. Yo también, en realidad estaba pensando que tal vez podríamos caminar juntos. Komi miró sorprendida por su pregunta, y terminó mirándolo sin dar una respuesta inmediata. Tadano se aseguró de sonreír tranquilizadoramente antes de continuar rápidamente. No todo el camino a casa, por supuesto, solo hasta que nuestros caminos se difurquen. Komi siguió mirándolo un poco más hasta que su rostro se puso rojo lentamente y miró hacia otro lado. El corazón de Tadano se detuvo un poco, y estaba seguro de que había llevado su suerte un poco demasiado lejos esta vez, pero Komi asintió en silencio, su mirada aún no estaba dispuesta a encontrarse con la suya, y él inmediatamente sintió que su puño se agitaba de alegría. Tadano sonrió un poco incontrolablemente ante su linda respuesta. Ella era tan maldita mente adorable, le costó mucho evitar que su sonrisa se agrandara demasiado en su rostro mientras se aclaraba la garganta y respondía. Kum, eso es genial. Entonces, eh, movámonos entonces. Komi asintió tímidamente, y los dos caminaron uno al lado del otro hacia la puerta, ninguno de los dos pudo mirar al otro directamente a la cara en este momento. Bajo una atmósfera rosa tan pesada, los estudiantes de los alrededores sintieron que recibieron un golpe crítico con un daño AOE masivo. Sin embargo, ahora que todos sabían cómo era Tadano, ninguno de ellos podía hacer otra cosa que apretar los dientes con envidia. Mientras los dos caminaban en un cómodo silencio, Tadano se encontró mirando a Komi en más de una ocasión. ¿Realmente era hermosa, casi no podía culpar a sus compañeros de clase por estar tan locos por ella? ¿Casi? Sin embargo, no solo era hermosa. Ella era adorable, amable, leal, seria y comprensiva. No solo eso, sino que si lo que vio en el manga era cierto, entonces ella también era muy inteligente e incluso atlética. Diablos, incluso tenía un lado artístico, ya que también sabía tocar el piano. Lo único negativo para ella, si es que podía contarse como uno, era que era demasiado tímida con las cosas. Pero Tadano pensó que incluso eso sería como uno de sus encantos. Con todo, Tadano descubrió que realmente le gustaba la belleza tímida. Ella era genial en algún momento en medio de su caminata, Tadano de repente habló, poniendo fin al silencio entre ellos. ¿Tienes algún sueño, Comi? La pregunta pareció resonar en el aire por un momento antes de que Comi se volviera hacia él con una mirada curiosa en su rostro. ¿Por qué lo preguntas? Parecía cuestionar. Tadano solo sonrió con su estilo despreocupado y se encogió de hombros. Solo tenía curiosidad, eso es todo. Comi inclinó la cabeza pensativa antes de sacar su cuaderno para escribir su respuesta. No tuvo que esperar mucho antes de que ella le diera la vuelta a su cuaderno para mostrárselo. Mi sueño es tener 100 amigos. Tadano sonrió suavemente ante eso. Era el mismo sueño que en el manga. No, incluso la chica que tenía delante era un personaje de cuento que cobraba vida, pero esta era la realidad. Su realidad. Su vida. Al ver esas palabras se rindió una extraña mezcla de sentimientos y emociones. El alivio y la alegría parecieron inundarlo, mezclarlos con un montón de otros sentimientos que no pudieron identificar. Él ha muerto. Y en la flor de su vida, también. Fue una experiencia terrible, y toda esta situación sinceramente lo había aterrorizado, había soportado su voluntad y ocupado en cosas desde el momento en que despertó, todo para no tener que pensarlo demasiado. Pero al ver esas palabras se dio cuenta, realmente se dio cuenta, de que se le había dado una segunda oportunidad. La oportunidad de una nueva vida. Una oportunidad de conocer a esta hermosa chica. Una oportunidad de ser infinitamente mejor de lo que nunca fue antes. Su vida no solo terminó, sino que mejoró, y estaría condenado si no atesorar a cada segundo de ella. Un buen sueño. Dijo suavemente. Tadano luego miró a Komi desde su cuaderno y le sonrió juguetonamente. Ahora solo tenemos que conseguirte 99 más. Los ojos de Komi se llenaron de alegría por sus palabras. Eran como una confirmación para ella, y simplemente escuchar los reformados lo que ya sabían. Tadano era su amigo, solo pensarlo la hizo sentir tan feliz que le sonrió. Honesto a Dios le sonrió. Con sus lindos labios curvándose y todo. Tadano estaba casi paralizado en su lugar, y su corazón casi se derritió en un charco al verla. Komi comenzó a escribir algo más poco después, completamente ignorante del efecto que su encantadora sonrisa tenía en Tadano. ¿Qué hay de ti, Tadano-san? ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño. Tadano no se esperaba esa pregunta. ¿Cuál era su sueño, de todos modos? Tadano parecía distante por un momento mientras permanecía pensando en silencio durante algún tiempo. Sin embargo, cuando finalmente habló, había una extraña convicción en su voz. Quiero tener una gran familia propia, y quiero que todos puedan decir que tienen un gran esposo y padre, eso es todo. Komi miró a Tadano mientras hablaba. Parecía tan seguro de que eso era lo que quería, pero cuando pronunció la palabra, genial. Komi de alguna manera pudo sentir que había mucho más significado y profundidad en esa sola palabra de lo que incluso Tadano se dio cuenta. Con el sol casi poniéndose iluminándolo mientras respondía, Komi no pudo evitar pensar que Tadano era realmente genial en ese momento. Cosas bastante estándar cuando se trata de sueños, ¿eh? Perdón por aburrirte con todo eso, Komi. Tadano se rió de su propia respuesta cursi, pero Komi negó con la cabeza como para decir que estaba equivocado. Agarró su cuaderno y escribió algo antes de darle la vuelta para mostrárselo. Su rostro estaba cubierto justo debajo de sus ojos por el cuaderno en sus manos, y casi habría emitido un aura juguetona si Tadano no supiera lo tímida que era. Es un buen sueño. Decía. Es así. Tomaré tu palabra entonces. Tadano dijo simplemente. Sin embargo, su rostro estaba rojo hasta las orejas en este momento, lo que solo mostró que la respuesta de Komi realmente lo afectó. Se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el corazón o algo así. Latía tan rápido. Komi, de todos modos, este es mi turno aquí, así que, supongo que te veré mañana. Joder. ¿Por qué salió eso como una pregunta? ¿A dónde se fue tu confianza, bastardo? Mientras Tadano se reprendió mentalmente, Komi asintió y se despidió de él antes de darse cuenta de la vuelta y alejarse. Sin embargo, siguió mirando hacia atrás y despidiéndose de él una y otra vez hasta que finalmente se perdió de vista. Después de despedirse de ella por última vez, Tadano suspiró profundamente por la pérdida antes de irse a casa. La volvería a ver mañana. Siguió teniendo que recordárselo a sí mismo. De nada sirve deprimirse hasta entonces. Tenía cosas que hacer. Antes de que Tadano viniera a este mundo, acababa de graduarse de la escuela secundaria. No estaba seguro de qué quería hacer con su vida, así que decidió hacer un viaje por carretera para ver los lugares de interés antes de finalmente regresar para establecerse y ponerse a trabajar. Dos días después, sin embargo, y sucedió lo peor. Mientras conducía por la ladera de la montaña cerca del borde de un acantilado, un camión de 18 ruedas lo atropelló y perdió el control de su automóvil. No pudo detener su automóvil antes de volar por el costado del acantilado hacia su muerte. Tal vez, el conductor del camión no quería ser responsable de su muerte, pero nunca llegó ayuda a tiempo para salvarlo. Estaba atrapado en su automóvil con las piernas rotas y sujetas contra su asiento por el metal deformado de su automóvil aplastado y destrozado. Sus piernas no fueron lo único que se rompió por el accidente y Tadano se sorprendió de que no muriera instantáneamente. Aunque deseaba haberlo hecho. Se quedó atrapado allí durante horas, gritando hasta que da ronco para que alguien lo ayudara, pero nadie lo hizo. Cálmate, hombre, eso ya pasó. No pensaste más en esa mierda. Tadano se sentó en el suelo de su habitación con un libre en una mano y el pecho en la otra, mientras atrapaba de recuperar el control de su corazón que latía rápidamente. Una de las cosas malas de recordar todo sobre tu vida pasada, hasta ciertas veces respiraste todos los días, es que puedes recordar cómo moriste con claridad full HD. ¿No fue una experiencia agradable? Lo que Tadano estaba leyendo en ese momento era un libro de texto de secundaria sobre historia japonesa. Debido a que los recuerdos de su vida pasada desde la escuela secundaria hasta la graduación eran tan fácilmente accesibles, en realidad ya no tenía que estudiar casi ninguna materia. Una de las únicas cosas que necesitaban estudiar era su historia. Los estadounidenses enseñaron historia estadounidense y él era estadounidense, al menos en su vida pasada. Entonces, cuando se trajo de la historia japonesa, estaba completamente perdida. Había estado leyendo durante algunas horas, pero no le había llevado mucho tiempo se dio cuenta de que algo era, en efecto, muy diferente de antes. ¿No es demasiado fácil memorizar esta mierda? Ahora era mucho más inteligente. Capítulo 10. Tadano Kun es un genio. MMM. Tadano cerró el libro de historia y se sentó a pensar. Un coeficiente intelectual promedio se situó entre 85, 115. Si recordaba correctamente, lo que obviamente hizo, entonces en su vida pasada Tadano tenía un coeficiente intelectual de alrededor de 112. Era inteligente, pero no era un genio ni nada. Tadano, en esta vida, nunca se molestó en calcular su coeficiente intelectual, pero supuso que probablemente era más o menos igual, quizás 100 o un poco más. Sumándolos le dieron al actual Tadano 200 más Ick, ¿no es así? ¿No fue eso un poco demasiado loco? Tadano, sin embargo, solo suspiró y solo pudo encogerse de hombros mentalmente ante la nueva información. Él había sido reencarnado, sus habilidades físicas se habían duplicado en fuerza, e incluso había agrandado su trasero, ¿por qué diablos no agregar ser jodidamente inteligente a la mezcla? Arrojando el espantoso libro de texto sobre su hombro, Tadano buscó en su bolsillo su teléfono. Ya había leído y memorizado alrededor de la mitad de la maldita cosa en las últimas tres horas, y ya estaba aburrido de su mente con la actividad. No era como si fuera algo vital para aprender, de todos modos. Terminaría el resto del libro en otro momento. En este momento, tenía cosas mucho más importantes que investigar. Tadano buscó muchas cosas en su teléfono y, después de al menos media hora de investigación, finalmente llegó a una respuesta concluyente. Aquí no hay nada. Ya se encontraron juegos, libros, espectáculos, películas o incluso música, nada de su vida pasada estaba en este mundo. Incluso había buscado en Youtube solo para darse cuenta de que no existía en absoluto. En cambio, este mundo tenía algo llamado Youtube, que lo molestaba muchísimo. Parece que este mundo tiene miedo de ser demandado o algo así. Tadano no pudo evitar que se le pusiera la piel de gallina al ver lo tontos que se volvieron algunos de los nombres de las grandes empresas después de ser transferidos a este mundo. Google ahora era Toggle. Amazon ahora era Amazon. Coca-Cola ahora era Cola-Cola y, por supuesto, no hay que olvidarse de McDonald's. Sin embargo, lo importante de todo esto era que significaba que Tadano tenía una ventaja extremadamente injusta en este mundo. Recordaba todo, y se refería a todo, de su vida pasada. De hecho, podría recitar libros enteros en el acto, si quisiera. Esto era algo así como un tesoro oculto listo para tomar, ya que podría elegir cualquier libro famoso que pudiera recordar y simplemente escribirlo. Podía dibujar manga, escribir música, etc. Y hacerse inmensamente rico con las ganancias que finalmente obtendrían. Los hizo, existió en este mundo. Hacer dinero con el trabajo duro de otras personas, tengo que amar el capitalismo. Tadano murmuró algo al azar con una sonrisa antes de levantarse y caminar hacia su escritorio. Dibujar manga no era tan fácil como parecía. Incluso si tuviera una imagen vívida en su cabeza, dibujarla aún tomaría una considerable de tiempo. Ciertamente no tomaría solo una noche para terminar todo. Tomaría varios días terminar un solo volumen, y todo esto bajo la condición de que nunca cometiera un error. Si se equivocaba, tardaría aún más. Todo era una molestia, era prácticamente un trabajo de tiempo completo, y Tadano no quería molestarse con todo ese lío. Así que optó por la siguiente mejor opción. Escribiendo. Al escribir, lo que tomó más tiempo fue el trabajo del autor en construir su historia y editar cualquier error gramatical. Sin embargo, Tadano ni siquiera necesita preocuparse por ninguna de esas cosas. Ya tenía libros y novelas muy exitosos totalmente integrados en su cerebro, por lo que todo lo que tenía que hacer era escribirlos lo más rápido que pudiera. Con todo lo dicho, Tadano pensó que bien podría empezar a escribir hoy. Tal vez podría comenzar a tratar de publicar sus libros mañana, si todo saliera bien. Sacando su computadora portátil, Tadano abrió un documento de Word y comenzó a escribir. Oye, Oni-chan, ¿estás bien? Y Tommy se había sentido extrañada por su hermano mayor desde que llegó a casa. Parecía estar aturdido desde que había llegado a casa, como si estuviera pensando profundamente en algo y estuviera inmensamente distraído por eso. Luego, como si se diera cuenta de algo, de repente comenzó a leer su libro de texto de historia y siguió así por un tiempo. Y Tommy estaba segura de que eventualmente lo encontraría holgazaneando en la casa otra vez, pero cuando lo revisó de nuevo, todavía estaba leyendo el mismo libro de texto y ya estaba un poco más de la mitad de terminarlo. ¿Qué podría ser tan interesante en un libro de texto de historia? Sin embargo, lo que más la extrañó fue el hecho de que de repente lo cerró después de un rato y lo arrojó sobre su hombro. Su aparentemente precioso libro que había estado leyendo durante horas de arrepentimiento ya no le interesaba. Por extraño que parezca, había seguido haciendo cosas al azar, como mirar su teléfono con el ceño fruncido, murmurar algo para sí mismo y luego simplemente subirse a su computadora portátil y comenzara a escribir. ¿Qué diablos estaba pasando con él hoy? Tadano pareció un poco sorprendido por su pregunta. ¿Eh? Oh, estoy bien. ¿Por qué preguntas? Respondió Tadano, sin apartar la mirada de su computadora portátil. Y Tommy parecía estudiarlo un poco antes de continuar. Estás actuando un poco raro hoy, ¿qué estás haciendo ahora de todos modos? Estoy escribiendo una novela. Punto 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 punto. Respondió a su pregunta tan fácilmente, pero su respuesta, mientras Tadano estaba escribiendo en su computadora portátil y respondiendo a su hermana, rápidamente notó que de repente se había quedado callada y se giró para mirarla con curiosidad. Solo para verla encogerse tanto que su cara parecía que iba a implosionar. Lo sabía, te convertiste de nuevo en un chuli, ¿no es así? ¿Eh? ¿Chuuni? ¿Qué diablos estaba pasando ahora? Tadano estaba completamente confundido sobre cómo y por qué y Tommy de repente había llegado a una conclusión tan extraña, pero ella siguió balbuceando, ignorándolo por completo. Aparentemente estaba perdida en su propio mundo de pensamientos y ya no le prestó atención. Oh no, ¿qué van a pensar mamá y papá? ¿Eh, y Tommy? ¿Van a llorar lágrimas amargas, lo sé? ¿Te equivocas, sin embargo? Y Tommy miró a su hermano con ojos vacíos. Claramente ella no le creyó ni un poco. Tadano solo pudo sonreírle irónicamente antes de suspirar y recostarse en su silla. Este malentendido necesita ser aclarado lo antes posible. No me convertí en nada. Todo lo contrario, de hecho. Tadano pareció sonreírle con orgullo, con los brazos cruzados sobre el pecho, antes de continuar. Tu hermano se ha convertido en un riajurrudo. Y Tommy lo miró con los ojos abiertos por la sorpresa. La sonrisa de Tadano pareció agrandarse ante tal rostro, pero rápidamente se detuvo y frunció el ceño ante sus siguientes palabras. Oh, Dios, está en negación, mamá, lo siento, Oni-chan está delirando otra vez. Dijo y Tommy, casi para sí mismo, con una mirada de horror y desesperación evidente en sus ojos. Los ojos de Tadano inmediatamente se estrecharon hacia ella antes de que de repente levantara los brazos con exasperación. Oh, vamos. ¿Es eso realmente tan increíble? Preguntó incrédulo. Completamente. Y Tommy respondió con certeza. Tadano se quedó mirándola por un momento antes de volver a hablar. Y si te dijera que hoy recibí un abrazo de todas las chicas de la clase, entonces te diría que no hay forma posible de que eso sucediera. Y Tommy negó con la cabeza e incluso frunció el ceño un poco disgustada por su pregunta. Había un límite en lo delirante que alguien podía ser, después de todo, Tadano simplemente puso los ojos en blanco antes de volver a escribir en su computadora portátil. Incluso me llamaron el mejor cuando lo hicieron, ¿sabes? Murmuró algo más, aparentemente insatisfecho con la respuesta de Tommy. Sin embargo, esto solo hizo que se le pusiera la piel de gallina y se encogiera aún más. Por favor, deja de ser asqueroso, Oni-chan, me estás asustando. Bien, bien. Tadano parecía realmente decepcionado, pero sabía que las palabras no llegarían a su hermana cuando se pusiera así. Así que probablemente fue mejor callarse. Volvió a quedar silencio en la habitación durante un rato antes de que Itomi hablara de nuevo. ¿Cuál será el título de la novela de todos modos? ¿Ya lo decidiste? Realmente debes estar jodidamente aburrido para preguntarme eso. Sí, entonces responde la pregunta de tu hermana, por favor. ¿O qué? ¿Es demasiado vergonzoso? Será una serie, y el primer volumen se llamará La Melancolía de Arrui Suzumiya. Itomi parecía pensar en el nombre por unos momentos, como si decidiera si le gustaba o no. Honestamente, no esperaba que él ya tuviera un nombre planeado, y mucho menos uno así, honestamente, esperaba algo mucho más vergonzoso, por lo que estaría mintiendo si dijera que no estaba interesada en lo más mínimo ahora. ¿Puedo leerlo cuando termine? Preguntó finalmente. Realmente estaba aburrida, y reírse un poco a expensas de su hermano, todo mientras haciaba su curiosidad, no parecía un mal momento. Tadano, sin embargo, estaba extrañamente callado y no respondió. Estuvo en silencio durante tanto tiempo que Itomi pensó que acababa de decidir ignorarla, y ella estaba a punto de hablar de nuevo, antes de que él finalmente dijera su respuesta. No. Eh. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque probablemente va a ser demasiado asqueroso para ti, de todos modos. Oh, vamos. No seas tan mezquino, gran bebé. No quiero. Uh, bien. Lo que sea. Quédate con tu estúpido libro. A ver si me importa. Se quedaron en silencio por un momento antes de que Tadano hablara, rompiendo el incómodo silencio. Podría considerar cambiar de opinión si me das el último helado. En tus sueños. Los dos parecían pelearse como siempre lo hacían los hermanos antes de que ambos finalmente se prepararan para irse a dormir. Tadano, con su velocidad de escritura ahora ultra rápida, incluso podrá terminar el primer volumen antes de finalmente irse a la cama. Después de quedarse dormido en su cama la noche anterior, Tadano se despertó sintiéndose completamente renovado y listo para el día. Sin embargo, cuando abrió los ojos y salió de su cama, rápidamente se dio cuenta de que todavía estaba completamente oscuro afuera. Se había asegurado de irse a dormir a las 10 para no tener problemas para despertarse un poco temprano, pero esto... ¿Qué diablos? ¿Qué hora es? Al revisar su teléfono para ver la hora, Tadano vio que apenas eran las 2 de la mañana. ¿Sólo había dormido 4 horas? Mierda. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao. ¡Gracias!